Música 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 Peril de arco y misur, florez su pecho de su dolor, de los heridas, creencia y tristeza, de forma de ella entera en su amor. Por el asunto, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, por el asunto, y tú, 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 y con el mundo y con el mundo y con el mundo y con el mundo y con el mundo